El secretario general de construcción civil regional, Juan Castillo, mencionó que realizaron una movilización este miércoles hacia la comuna provincial del Cusco, para reclamar y pedir que se inicien las obras y la contratación de los hombres del andamio, que en un 75% se encuentran desempleados y solo un 25% cuenta con trabajos eventuales. Dentro de las obras que deben de continuar está Cipas Pugio, Gunter, Avenida Argentina, entre otras. Esperan que haya mayor requerimiento, caso contrario, continuarán con las movilizaciones. Hasta el momento tenemos nosotros el 25% trabajando y el 75% desocupados, que ya estamos entrando al mes de mayo, nos preocupa realmente la situación de los hombres del andamio, que hasta el momento estemos sin frente de trabajo. Esa es la preocupación nosotros que transmitimos a nuestras autoridades, que hemos estado en la reunión en este momento también con el gerente, hemos estado con los funcionarios de la Universidad Provincial del Cusco, donde tienen un compromiso hasta el día viernes para que nos puedan alcanzar los requerimientos, y de esa forma hacer los sorteos respectivos a las compañeras y compañeros para que puedan ir a trabajar a los centros de labores donde les va a tocar. Sí, para el viernes nos ha ofrecido para que vaya, va a haber requerimiento, esperemos que sea de esa forma. ¿Qué tipo de obras? No, estamos hablando de Mariscal, estamos hablando de Cipas Pugio, estamos hablando de Gunter, no todo lo que es la vía argentina, todas esas obras. Luego de ello, los dirigentes de ambos sindicatos de construcción civil se reunieron con el gerente general de la Comuna Provincial, quien se comprometió a alcanzar el requerimiento del personal el próximo viernes, donde más de 5 mil obreros estarían en las calles, lo que preocupa. Esperemos que nos haga llegar requerimiento una mayor cantidad, de esa forma nosotros poder sortear, porque si nos va a llegar requerimiento de 5 o 10 personas, con eso no beneficiamos, tampoco podemos atender la necesidad de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos exigido que haya una cantidad de requerimientos para que de esa forma también podamos atender la necesidad de los trabajadores. Entonces, no solamente varones, sino también nosotros agrupamos a las compañeras también, que eso también hemos puesto en conocimiento al señor gerente, que tienen que acoger también a las compañeras que tenemos afiliados en la organización. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos pedido que para el día viernes en la tarde que vamos a atender, y nos van a alcanzar de las diferentes obras lo que es requerimiento para que de esa forma ya nosotros atender la necesidad de los trabajadores. Este crisis no solamente es en el municipio provincial, sino también en la región, que las obras como es lo que es Gunter, lo que es, ¿cómo se llama? El Tío, y también las demás obras que está ejecutando, que no está empezando con mayor fuerza, sino que es una mínima cantidad que está requeriendo, y eso nosotros también igual. Hemos exigido también, COPEZCO de igual forma también, IMA estamos exigiendo también, porque realmente no solamente es en el municipio provincial, sino también todas las entidades estamos exigiendo que pueda trabajar y también de esa forma haya requerimientos. ¡Gracias!